Conocer la historia y lengua en el contexto fronterizo permite conocer lo diverso y plural que es Baja California, con una riqueza vinculada al patrimonio cultural y popular que se manifiesta históricamente en cada individuo. En el año 2011 se publicó el catálogo de lenguas indígenas editado por Ignali, cumplida imprenta de esta institución, y en él señala la presencia de cinco lenguas originares en el actual territorio de Baja California. Cada nativo es portador de una lengua materna y un capital humano de conocimientos ancestrales, algunos a punto de extinguirse. Nos falta un mayor conocimiento, valoración y respeto hacia estas culturas ancestrales y más aún la valoración de su influencia en lo que hoy es Baja California. José Armando Estrada Lázaro, jefe de la Unidad Regional de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura Tijuana, reconoció que la preservación de la lengua materna es una tarea importante, por lo que hace falta una política pública enfocada a este fin y a la valoración de este patrimonio de los integrantes indígenas que tiene Baja California. Con información e imágenes de Manuel Rosales Padilla, corresponsal en Baja California, Notimex.